Frente a frente, como estamos en este momento, una canción interpretaba a Janet, a un destino un poquito rockero. Queda, que poco queda, de nuestro amor apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Quedan, solo el silencio, que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda. Quedan, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, tocamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Quedan, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Quedan, queda, poca ternura, y alguna vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza. Quedan, queda, 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 un gesto amable, para no hacer la vida insoportable, y así ahogar las penas, solo, eso queda. Quedan, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Frente a frente.